Música ¡Vamos! 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 ¡Madre mía! ¡Ja, ja! ¡Venidia! ¡No me hagan nada para nada! ¡Esto! ¡Esto! ¡Papalmín va a ser desgastado! ¡Vamos! 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 La corta, la corta, la corta aquí, por el todo, el chanque ahí, el chanque. La corta, la corta, la corta. La corta, la corta, la corta. 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 La corta. La corta. La corta. La corta. ¡Gracias!